Al menos cuatro viviendas de madera y un vehículo fueron consumidos por un incendio en la colonia Izazaga, al norte de la capital. El incendio fue sofocado por bomberos del municipio y del estado y con la ayuda de los vecinos quienes apoyaron con cubetas con agua que sacaron de sus viviendas. Hasta el momento se reporta una persona lesionada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.